Buenos días, gracias por esta oportunidad maestro, ¿podría decirnos su nombre y su cargo? Juan Gregorio Regino, soy director de Desarrollo Intraestructural de la Dirección General de Cultura Popular de Sacona. ¿Podríamos platicarnos en dónde estamos en este momento y qué estamos desarrollando? Ah, en este momento estamos en el seminario sobre arte y ritualidad, desde la cosmovisión burrárica, el caso americana, que la Dirección General de Cultura Popular convocó a especialistas, académicos, creadores, activistas, promotores culturales, artistas, y sobre todo una buena representación de artistas burráricas. Pues ahora se está llevando a cabo este foro acá, donde hemos estado analizando la problemática en particular de Biricuta, y algo que se mencionaba ayer con mucha insistencia es que, si bien es cierto que lo que nos trae ahora aquí es Biricuta, esa situación, las concesiones mineras, es un asunto que pues atañe no solamente a los burráricas, no solamente a Biricuta, son otros pueblos indígenas que, si bien es cierto que ahorita no tienen el problema, más adelante van a tener también enfrentar la misma situación. Eso, digamos, durante el foro lo que ha estado reiterándose, y creo que eso es muy importante para llamar la atención, para que los pueblos indígenas pues estén atentos, las comunidades, las autoridades tradicionales, porque también creo que la forma de poder enfrentar, digamos, estos embates de la modernidad y de las políticas gubernamentales, pues es a través de la unidad, y siento que los grupos tienen que estar unidos, los pueblos indígenas tienen que buscar su cohesión, el sentido comunitario que siempre los ha caracterizado, y es lo que va a permitir que ellos puedan hacer frente a estos embates que la modernidad está ocasionando. ¿Cuál sería el trabajo que haría la Dirección de Culturas Populares? ¿Cuál es su postura, relación a esto? Mira, nosotros hemos dicho que la voz la tienen los pueblos indígenas, que son ellos los que tienen que hablar, son ellos los que tienen que decidir sobre su destino, y este foro se abrió bajo esa perspectiva, y sentimos que los académicos, las organizaciones y demás, tendríamos que ir acompañando este proceso. De alguna forma, como institución, lo que hemos hecho es darle voz a la gente que conoce, a la gente que está enterada de la problemática, que vive la problemática, para que de manera conjunta se decida qué hacer y nosotros acompañar ese proceso. Es como institución lo que podemos y queremos hacer, porque no queremos estar al margen o ser indiferentes ante un problema de esa naturaleza, que en el aspecto cultural que es lo que nos ocupa, pues sí impacta negativamente a la población jurídica en este caso. Sí, platicabas ayer de que esto ya es un movimiento nacional, internacional, incluso comunitario. ¿Qué es lo que va a seguir después de esto? ¿Qué va a desarrollar la Dirección de Culturas Populares? Se habla de una declaratoria. Sí, yo creo que a reserva igual de lo que los participantes digan, nosotros pensamos que sí sería bueno de este foro tener un pronunciamiento, un pronunciamiento que recoja la voz de los jurídicos, de los creadores que están aquí y que de alguna forma esté acompañada obviamente de la solidaridad de los académicos, de las instituciones, de los grupos que estamos acá. Y ese pronunciamiento pues llevarlo, llevarlo a los más altos foros institucionales, donde puedan ser atendidos, donde puedan ser escuchados, donde puedan ser tomados en cuenta. Obviamente que esto, digamos, es una parte, digamos, de las acciones. Como institución, digamos, es lo que podemos hacer. Pero independientemente, digamos, que estaremos pendientes y estaremos al tanto de lo que los propios wixárika, de lo que los propios buchóres están planteando. ¿Cuál sería su mensaje para cerrar para la comunidad wixárika, para todos sus integrantes, todos sus profesionistas, a sus jóvenes, a sus autoridades? Porque me imagino que debe de poder visualizar algo y compartirnos algo, ¿no? A nosotros principalmente. Sí, yo siento que hay muchos factores externos que propician que las comunidades estén divididas, estén mermadas y que en un momento tan difícil como este, hay que hablar y buscar la unidad. Hay que buscar la forma de hermanarnos. Desafortunadamente creo que eso es uno de los primeros aspectos que la comunidad wixárika debe superar. Son los académicos, sus creadores, sus jóvenes, tienen que unirse en torno a esta problemática y tener un solo sentimiento, una sola voz que permita que con más elementos se pueda hacer frente a esta problemática. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.